Muy buenos días. En el día de hoy estamos visitando el transcurso de la obra conocida como El Paseo, aquí en Ayer Concejo Moreno Segura. Lamentablemente, debido a muchas incidencias imprevistos que creo que todos los ciudadanos los conocen, como ha sido la huelga del transporte, los días de lluvia, pues no se ha podido cumplir con los plazos que la obra nos marcaba. Tenemos que recordar que la obra en sí tiene una duración hasta septiembre, inicialmente la obra llegaba hasta el mes de septiembre, la finalización de lo que se estaba ejecutando actualmente, pero que los trabajos iban muy avanzados y nos dieron expectativas del buen transcurso que llevaban, que esperaban que se aperturaran para la fecha de Semana Santa. Lamentablemente, como he comentado, pues debido a los motivos, como he comentado, tanto de la lluvia como de la huelga del transporte, ha provocado que ni los suministros tuvieran ni que los trabajadores pudieran ejecutar los trabajos con una normalidad durante estos días atrás. Por ello, desde el ayuntamiento, pues queremos mandar ese mensaje a la ciudadanía. Así es cierto que se va a reforzar lo que es la apertura peatonal en la calle para que todos nuestros vecinos y nuestros visitantes pues tengan el tránsito de la mejor manera posible. Como bien he comentado, los dos laterales donde están enlacerados, que durante todo el transcurso de la obra pues tenían más impedimentos para poder pasar por ellos, pues se aperturarán para que en estos días que tendremos más visitas pues sea un espacio más agradable para el tránsito. Definitiva, la obra va según los plazos marcados. Quiero decir que, quiero recordar, como he dicho anteriormente, que tenía una finalización hasta el mes de septiembre y que durante los primeros meses ha ido también en su transcurso que la expectativa era aperturarlo antes de Semana Santa. Por la causa venida, como he comentado, pues no va a ser realidad. En definitiva, esperemos que en el mes de abril esté finalizada la obra y que al final sea para el uso y disfruto de todos nuestros vecinos. Bueno, no ha podido ser y venimos a dar la cara. No ha podido ser. La circunstancia, la lluvia, afortunadamente, la lluvia que hacía mucho fin o falta ha caído de manera constante y permanente en los últimos días. La huelga de transporte también, desgraciadamente, ha sido una circunstancia más añadida al retraso de la obra. Pero como no ha podido ser, damos la cara y lo decimos. Yo lo único que quiero es pedir disculpas a todos y a todas por este retraso, cierto retraso, pero que en el mes de abril, en el mes de abril, nos aseguran los técnicos, los encargados, de que en el mes de abril vamos a terminar con la obra. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues, mientras tanto, vamos a aperturar la zona en Semana Santa para los peatones. No solamente vamos a tener abierta esta zona por la parte de las aceras, sino que la vamos a ampliar aún más para que haya el espacio suficiente para que todo el mundo, todos los peatones puedan transcurrir con normalidad a través de esta zona. Lo único que quiero decir es que las molestias que se están ocasionando, pero que esto va a quedar una zona preciosa, va a quedar una zona muy, muy recuperada, va a quedar una zona muy, muy aprovechable. Vamos a quitar muchos problemas, muchísimos problemas, muchísimas incidencias a los vecinos colindantes de toda esta zona, gracias a la gran tarea que se está haciendo de las conexiones internas. Va a quedar un paseo, una avenida con una imagen extraordinaria. Mientras tanto, aceptaremos todas las críticas que tengamos que aceptar. Lo hemos intentado, se ha intentado, y yo lo único que me queda es darle la gracia a los técnicos de la Diputación, a los encargados de la Diputación, a los trabajadores y trabajadoras que llevan realizando esta obra con todo su esfuerzo, con todo su ahínco, para que se hubiera terminado un poquito antes de Semana Santa. Ha sido imposible por las circunstancias, por la lluvia, que bienvenida sea, ha sido imposible por la huelga de transportistas que sus justificaciones tenían, pero que es así, y se ha intentado, y se ha intentado, no se ha conseguido, pero bueno, vamos a intentar reforzar la información señalítica de tráfico, no solamente con el refuerzo de señales, sino también con la aplicación informática que hemos descrito, hemos explicado esta mañana, hemos presentado esta mañana, una aplicación informática donde todos los usuarios van a tener toda la información del mundo para saber por dónde tiene que pasar, qué calles son las que están cortadas y cuáles son las alternativas que tienen al tráfico. Es un esfuerzo más añadido que hemos realizado desde el Ayuntamiento para reforzar la información no solamente de los vecinos y vecinas de Arco, sino también de todos los visitantes que vamos a tener durante la Semana Santa. Son esfuerzos que hacemos por el bien de la ciudad, y como siempre digo, perdonad las molestias causadas, pero que al final todos vamos a quedar encantados y contentos de cómo va a quedar esta zona, recordad cómo estaba antes y vais a recordar a partir de abril cómo está.